Hoy te contamos la historia de Transcontrol Argentina, de la mano de su fundador, Miguel Casas. Bueno, primero lo que quiero decir, muchas gracias a Dehesa por recibirnos. Tengo una relación con Dehesa de hace más de 40 años, porque cuando empecé a trabajar en esta actividad, mi primer viaje fue a Dehesa, con un tema aceites. Pasaron los años, me involucré en todo lo que es el área maní. Yo trabajaba anteriormente en una empresa que es la más importante en el mundo en cuanto a Surveyor, que yo la llamo la universidad para no decir el nombre, pero lo voy a decir, que es SGS. En un determinado momento piensan a la sazón, como diría un español, yo tenía 55 años, y ellos piensan que me podía quedar como asesor, decido que no, y abro Transcontrol. Fueron comienzos difíciles, no es que empezó y todo iba bien. Yo me sumé con él más o menos a los tres años, sabiendo que si empezaba me iba a quedar, porque me gusta todo lo que tiene que ver con empresas y demás. Y a los pocos años apareció también este segundo proyecto que para nosotros como familias, conociéndonos a mi padre, era como otro hijo más, porque en la empresa en la que él se formó, maní era como todo un negocio que había generado él junto con otras personas, pero que en Ciencias Armadas generó todo un negocio muy bueno, y bueno, sabíamos que maní era como re importante, y cuando apareció esta posibilidad de que se sumara Ricardo al proyecto de Transcontrol, fue como, fue la primera vez que noté a mi padre jefe, jefe padre, como teniendo que tomar una decisión de apostar, y bueno, y apostó y por su hacer. Los empleados fue, primero, una chica que había trabajado en la otra empresa, en la universidad, como secretaria, iba a entrar conmigo, medio día a trabajar en la otra empresa, y me llama y dice, Miguel, ¿sabes esas novedades de las mías? Le digo, no, la novedad que me echaron. Digo, pero voy a ir a una empresa, ¿no te querés ir a trabajar medio día? Se vino medio día, empecé con ella, la conocía. Y después también, gente que, habiendo estado tantos años en ese métier, yo los conocía y comencé a trabajar con ellos. Esto específicamente, a quien quiero hacer un reconocimiento también, que está toda la gente que nosotros llamamos Embarque, logística de Embarque, que comenzaron a trabajar conmigo. Por ejemplo, hoy, la responsable de un sector que nosotros llamamos American Dex, es una chica que comenzó a trabajar conmigo de cadeta, que también la conozco muy chiquitita, de familia. Porque este tipo de trabajo, el Surveyor, no hay una universidad, hay que aprenderlo mientras uno está trabajando. Después también entró otro chico de cadete, empezó, empezó y ahora está trabajando también en lo que es logística de nuestro, que los ingleses llaman Colby, el negocio mayor. Otra chica que estaba en España, se volvió de España también, toda gente que yo de alguna manera conocía, o si no conocía, que fuera gente que empezara. Gente muy joven que empezara y la pudiéramos formar. Y la verdad que si hay algo, estoy orgulloso, porque una empresa de Surveyor, lo más importante que hay es la gente, es la gente que tengo. Largarme solo, la verdad que tenía mucho miedo, mis hijos fueron los que dijeron, vos tenías un sueño, hacelo. Porque en la Argentina es difícil arrancar como empresa argentina, porque las nominaciones para los Surveyor, las decide el comprador, aunque las paga el cargador. Si bien yo me consideraba muy activo, hoy mismo tengo 71 años, me siento considerado antiguo, se imaginan los 55. Sabía que era difícil, dije, bueno, vamos a hacerlo. Y además porque, sin falso nacionalismo, creo en la Argentina. Creo en la Argentina. Y acá tengo que ir también a algo que espero que no crean que un porteño que los quiera halagar. Creo mucho en la gente del maní, especialmente. A mí me asombró cuando vi cuando trabajo con el maní y conozco todos los otros cereales, conozco aceites vegetales, cómo es la gente del maní. Y me asombró la capacidad de trabajo, la capacidad, la proactividad que tiene toda la gente de la zona, de esa y de la zona. Lo dije cuando venía acá, en el primer momento, y hoy lo mantengo más que nunca. No, no tuve que robarla mucho. Yo soy muy creyente. Los que no crean en Dios, en el destino. Me abrió puertas que yo creí que nunca se me iban a abrir. Pero una vez adentro, ¿qué puse? Mucho trabajo. Constancia y trabajo. Constancia y trabajo. Y la verdad, no sentí que me fuera duro el crecimiento. Pero vuelvo a decir, porque Dios, el destino, como lo quieran llamar, me abrió puertas que no pensaba. Un llamado de Singapur de un cliente muy importante, que tenía buenas referencias mías y podía viajar a Singapur. Viajo a Singapur y cuando llego allá me dicen, no, no voy a hacer nada en Argentina porque me arreglé con el otro. Me voy de Singapur, con la cabeza gacha, pero después me entero que, bueno, con el tiempo, visito mucho ahora Singapur, porque este cliente lo tenemos, que es un algo de los chinos. No dicen que sí de entrada. Y al tiempo lo empezó a mandar barcos y ahí empezamos a crecer. Venía acá y trabajaba. Me tenía que levantar a las 3 de la mañana para mandar un mail como en la posición del buque y me levantaba. Me llamaban a las 4 de la mañana de Singapur y contestaba. Alguien, pues yo veo, yo sí que se ha grito. No, porque me gustaba. Como padre es un padre que ha sido muy disciplinario. Un padre, yo digo que lo suficientemente amoroso, pero que a veces le faltó por ahí la demostración o la parte, sí, la presencia. Pero es una persona que luchó mucho, ¿no? Es que viene desde muy abajo. Y nosotros, siendo chicos, él tuvo que pasar por distintos... Dejó todo por su familia. Digo, él tenía otra visión, él tenía una visión de la vida. Por ahí le hubiese gustado recibirse, poder hacer una carrera universitaria, le hubiese gustado dedicarse a la política. Por distintas cuestiones, ya formando, empezando a formar la familia, él dejó eso, que era un gran sueño de él. Y salió a mantener esta familia con distintos trabajos, con situaciones muy difíciles. Siempre acompañado, por supuesto, por mi mamá. Y nada, y eso hizo que por ahí no estuviese tan presente muchas veces. En nuestras vidas, digo, muchas horas de trabajo, saliendo a luchar y demás. Eso hizo que nosotros tuviésemos un nivel de vida llegado a un momento mucho más cómodo y siempre nos inculcó esto de quiero que estudien. No quiero que trabajen, quiero que estudien, quiero que sigan la carrera y, bueno, independientemente de que lo hemos hecho.